Construcción de vado sobre río Hato, corregimiento de Cabuya, distrito de Antón, provincia de Coclé. Ubicados en la vía Cabuya-Matapalo, para esta obra se realizó la limpieza y conformación del cauce del río, en el área que afecta al vado, excavación en roca y limpieza del fondo para la colocación de la cama de piedra, que soportará los tubos de hormigón, dientes de mampostería para controlar la velocidad de erosión de la quebrada, tubos de hormigón reforzados, cabezal de mampostería de piedra, material selecto que servirá de relleno entre la loza y el concreto reforzado, loza de hormigón, zambeado en los taludes de la loza de acceso al vado, poste de guía de concreto reforzado y la colocación de señales preventivas en ambas direcciones del vado. Más información www.coclé.com Aquí es la comunidad de Cabuya, esto por aquí, yo tengo 52 años de vivir aquí en Cabuya, y este proyecto del PROVE que ha beneficiado a mucha de esta comunidad, esto es muy importante porque antes la gente tenía que cargar su producto al hombro, en caballo y a veces los ríos estaban hondos, no podían cruzar, se quedaban, para los estudiantes también es muy importante, tienen que caminar de Matapalo a Caja Cabuya para coger un transporte, para entonces viajar para allá. De parte mía es muy importante este proyecto del PROVE, nos ha gustado mucho y también a la vez nos está beneficiando en muchas cosas, tanto como la agricultura en todos los trabajos que aquí en Cabuya se necesitan, es importante porque ya uno tiene como sacar su producto y llevarlo al pueblo para venderlo. También aquí en Cabuya se necesitan, también aquí en Cabuya se necesitan, también aquí en Cabuya se trabaja mucho, también la agricultura, el tomate, el ayusco, el arroz y el maíz, el acueducto también es muy importante, todas esas cosas nos han beneficiado, este proyecto que están viniendo, porque en tiempos anteriores no se vio esto por aquí, ahora en este año fue que vino eso, y están cumpliendo porque yo estoy viendo que se están haciendo las obras, eso es muy importante para nosotros y nuestra comunidad. Bueno, mi nombre es Esmeralda Pérez de Sánchez, ya tengo 46 años que resido aquí, que vivo aquí en la comunidad, y esto, la necesidad de ese vado, así como me están preguntando, anteriormente, antes que todavía no había sido construido, había problemas en el hecho de que los carros no podían subir ahí, cortaron la calle, pero entonces hasta ahí llegaban en muchas ocasiones, es más, en un tiempo duró los kiosquitos estos que tienen las ventas, duró que no había, los carros no podían subir, tenían que ir hasta Cabuya a buscar, como se dice, la mercancía, y entonces en vista de eso, pues vino una inquietud, así como están ahora, y parece que eso lo, 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 como se dice, salió, que tuvieron que ir a Antón a una reunión y todo eso, entonces parece que eso lo, lo llegaron a un acuerdo y vinieron a realizar el, el, el vado ese que estaba ahorita, pero, y ha tenido una mejora en cuanto los carros pueden cruzar, y es más, para acá cruzan, cruzan a veces los, los usitos esos de pasajeros, bueno, ellos también pueden cruzar, y en aquel entonces no podían ni cruzar, porque nada más llegaban hasta ahí, y entonces la subida estaba como muy inclinadita, menos podían subir, y liso, así que la gente dejaron de, de, de cruzar para acá, venían sí, pero de vez en cuando, y después de la, del arreglo ese que hicieron ahí, bueno, ahora sí funciona un poco mejor, porque los carros siempre están cruzando, las mercancías y todas estas cosas están cruzando, y a uno se le hace más, más fácil, pues, por ejemplo, cuando los ríos están hondos, uno pasa más mejor ahí, eso es lo que yo puedo informar en cuanto a ese vado, Bueno, yo de mi parte le doy las gracias, y, ante todo por esta entrevista, y al PRODE por preocuparse por las necesidades que están suscitando en nuestras comunidades, le agradezco. Mi nombre es Russell Rogelio Gil, y estamos muy agradecidos con el PRODE, por el puente que hizo, y beneficio a las comunidades, Macano y Matapalo, y era una necesidad de urgencia, porque cuando los carros iban a pasar, no podían pasar, ahora estamos bien contentos, porque lo necesitábamos y ya lo tenemos, le damos una gracia, pues, por el puente.